Se fue de un domingo bravo que se voló con el viento Llegó el lunes a la escuela cansado Y con mucho sueño Cómo se pasan los días que ya casi ni los siento Se desvega la semana otra más Sin más lloramiento Suena el timbre y más de cuatro le corren carrera al tiempo Porque aquel que llega tarde es media falta de aspecto Y será una falta entera para el que se quedó durmiendo Y el estudio es necesario Hasta pasero va a perder Y hay que corpiarle la entrada que si no Que si no se pone feo Por manfila y la bandera se confunde por el cielo Y le canta por ser riolla el alumnado completo Un calco de patriotismo acumulado dentro del pecho Después Después silencio profundo como señal de respeto Saludo a los profesores Y de Chico Padre Alza el tono el profesor y a la vez se pone serio Hoy es el 3 de abril ¿Querías que me haberlo han hecho? A ver Marcelo Gutiérrez ¿Pasar que al frente y leerlo? Se pone de pie el muchacho Y empieza a ver con miedo El 2 de abril en mi patria Se vuelve rojo misterio Y se mancha el almanaje porque es un día muy duerto Con la sangre de esos hombres Que con honor defendieron El suelo de aquellas cintas Que según dicen el duerto Le pido a Dios poderoso Que cuide a los que murieron Y grito viva la patria Con un homenaje a ellos El profesor felicita Se sienta el chico contento Y uno a uno de la clase Su homenaje va leyendo Y el profesor evalúa ¿Cómo mire el buen talento? A ver con todo Maciel Mostrar lo que es hecho Queda callado por el muchacho Hijo de padre Y responde a insistencia Yo no hice nada Hay un silencio de tumba Pero Maciel ¿Qué me ha hecho? Si no hizo los deberes Una falta de respeto Yo soy nuevo en esta escuela Y voy a mirar mi puesto Y a nadie voy a permitir Que me andre tomando el pelo Se larga a llorar Maciel Con la cara entre los dedos Suena el timbre Los demás van a jugar al recreo Cae un uno en la libreta Y me duele hasta el maestro Que al verlo llorar se acerca Para un presente con su juego ¿Por qué me hiciste el deber? ¿Por qué me hiciste el deber? Contestá, séme sincero Y responde el muchacho Y responde el muchacho en que sollozó y lamento Allá en la silla señor Allá en la silla señor Yo tengo mi mano muerto Se fue a encender la patria Y todavía no se ve El profesor sorprendido Lo miraba a boca y abierto Y solo atinó a decir ¿Por qué? Me lo dijeron Caminó hasta donde el niño Le dio un abrazo y un beso Se volvió para el escritorio Por ruedo uno que había puesto Y a retirarse se oía ¿Por qué me lo dijeron? La bandera media hasta eternamente retuelo Busca alguna explicación por sus hijos Que no han vuelto Yo sé bien que no es justo Que a uno le roban el suelo Pero no es justo tampoco Hacerse matar por ellos Nunca olvidemos que el fin No justifica a los medios Vaya estos versos sencillos A los hijos que murieron Inocentes criaturas Como el vacío de mi pueblo El rojo de abril en mi patria Se vuelve rojo misterio Y se mancha el almanaque Porque es un día muy duestro Con la sangre de esos hombres Que con honor defendieron El suelo de aquella silla Que según dicen es nuestro Les pido Dios poderoso Les pido a los que murieron Y grito ¡Viva la patria! Con un homenaje ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!